vamos a comenzar hoy es jueves 14 de mayo del 2020 y tu mamá maría campos maría vive que estarías tú dispuesto a cambiar hoy que te ayudo más que todo el cómo percibir percibir actitudes de las personas hacia mí no como es que yo soy receptivo a las actitudes de las personas que me rodean es un poco conflictivo porque una reacción muy común que la que yo tengo es ponerme a la defensiva pues no es como que no sé cuando me dicen me hablan sobre algún tema o me recomiendan pero va por ahí o me hacen un punto objetivo es como que sí que entiendo lo que te dicen pero siento como que una emoción de que me estuvieran agrediendo algo así listo y lo manifiesto a través de actitudes indiferentes como que ya y bueno puede ser también al trauma creo será desde el fallecimiento de mi madre hace siete años cuando tenía 20 casualmente también fue para esta fecha creo que fue el 21 de mayo que ella fallece y en ese tiempo pasaron ciertas cosas de confiar no sé qué puedo decir que sí marcaron un poco mi personalidad tú eres de dónde de santa cruz bolivia soy boliviano y en este momento de qué ciudad me estás llamando de santa cruz a estas en santa cruz listo siguiente otro punto otro punto a ver otro punto creo importante sobre el emprendimiento de proyectos de personales en lo personal me creo muy incapaz de realizarlo el problema está en que en que no lo sé no sí es tal vez el miedo al fracaso es uno de mis grandes temores bueno o sea emprender un proyecto ya sea laboral económico sea cual sea pero él está ahí el miedo de que no no funcione tal vez por eso hay es un motivo del cual no no me animo digamos a realizar ciertas cosas a pesar de que aquí en casa también me dicen deberías hacer esto o lo otro o me dan alguna idea no y está bien no me gusta de lo que que aparte de que yo veo unas opciones otras personas también ven otras opciones y me las presentan a través de ideas no y y pero no sé es como que ahí quedan a ver que te gusta la carpintería la mecánica la electrónica la informática bueno bueno yo ahorita estudio informática ingeniería informática listo entonces como estudiante de ingeniería informática lo primero que le debieron haber enseñado fue la biografía de steve jobs el fundador creador de apple claro el fundador de apple lo primero debe haber comenzado por esa biografía para que se diera cuenta que las cosas no son fáciles él logró el éxito lo logró pero como dicen los árabes tuvo que camellarlo mucho su mamá biológica no lo quiso tener lo dio en adopción cuando lo tenía en el vientre el padre que lo iba a adoptar también lo rechazó y dijo que ya finalmente no lo quería entonces lo adoptó un obrero electricista que ni siquiera era bachiller y a steve jobs lógico no le pudieron pagar estudio su papá adoptivo un obrero no le pudo pagar estudio pero con unos ahorros que tenía el papá lo matriculó y con eso se acabó los ahorros con la mera matrícula en una universidad cuando terminó bachillerato a los 17 años esa matrícula le dio derecho a estudiar 6 meses en la universidad pero no tenía para comer él tenía que vivir en la universidad pero su papá no le podía dar dinero no tenía se lo gastó en la matrícula entonces Steve Jobs recogía envases vacíos de coca cola que los otros estudiantes hijos de papi tiraban al campus universitario a la manga y le daban 5 centavos por cada botella por cada envase y con eso comía durante la semana bueno y los domingos como comía si estaba cerrada la universidad no había estudiantes tenía que caminar más de 10 kilómetros para que le diera una comida gratis en el templo Hare Krishna era gratis pero tenía que caminar 20 kilómetros 10 de ida 10 de venida por un plato de comida al semestre siguiente lógico ya no estaba matriculado pero ya él tenía amigos de los primeros 6 meses entonces lo dejaban dormir en el cuarto porque estas universidades de Estados Unidos tienen dormitorios lo dejaban dormir en el cuarto pero ya no había cama para él entonces donde dormía en el suelo y como estaba dentro del campo universitario entraba a los salones de clase que a él le provocara entraba de contrabando ahora no corren lista no hacen chequeo de asistencia él se sentaba y escuchaba la clase que le gustaba y así estuvo varios semestres 18 meses a los 18 meses ya no volvió más ya se dedicó a hacer los computadores Macintosh con un amigo en el garaje de la casa de su papá eso no fue fácil tuvo que sudarla a los 10 años ya su empresa estaba grande y ocupaba toda una manzana ahí en el Valle del Silicio en California y el gobierno de Estados Unidos debido al tamaño de la empresa lo obligó a que tuviera una junta directiva error que cometió porque la persona que nombró como presidente la junta directiva al año ya no se entendía con él ya estaban los dos así en contrapunteo entonces ¿qué sucedió? la junta directiva resolvió el problema muy fácil ¿y cómo lo resolvió? cuando hay un problema entre dos echan a uno de los dos y el problema se acaba ¿a quién crees que echaron? a Steve Jobs el fundador de la empresa el creador imagina que golpe tan fuerte en la cabeza entonces ¿sabéis qué hizo? volvió a empezar de cero otra empresa que ya no se llamó Apple se llamó Nest que en inglés significa siguiente próximo que va adelante Nest y además hizo otra cosa fundó a Pixar la primera compañía en el mundo de animación digital de películas de largometraje Pixar volvió a empezar de cero ¿y qué pasó a los diez años? de ya teniendo Pixar habiendo hecho la película Toy Story que la hizo él la nueva junta directiva de Apple sabiendo que ya Apple iba para abajo y Nest para arriba lo llamaron y le dijeron señor Jobs vean recupere esta empresa esta empresa usted la fundó usted tiene sentimiento hacia ella fue su hija recupérela unamos Nest y unamos Apple y él dijo sí pero con una condición yo entro a dirigir la empresa yo seré entonces el presidente ejecutivo de la empresa y tuvieron que aceptar humilladas y recuperó Apple a los diez años de la pérdida pero entra la empresa lanza el iPhone lanza el iPad todo muy bien se hace un examen médico y el doctor le dice señor Jobs le tengo noticias usted tiene cáncer y usted se va a morir entonces ¿sabes qué hizo? Jobs no se echó a morir ahí es cuando más se puso a inventar y nombró al asistente al que más confianza le tenía y le dijo Tim te nombro de una vez tú vas a hacer mi reemplazo cuando yo falte y eso hizo ahora es él el que diría la empresa o sea no fue fácil para Jobs triunfar ahora miremos otro Toyota japonés automóviles no fue fácil para él esa empresa empezó como ayudante de carpintero ayudante trabajo temporal madera acerrín viruta clavos pero él quería hacer algo y vio que su mamá tenía mucho trabajo muy duro con un telar de madera porque era costumbre en esas familias japonesas del siglo pasado hacer sus propias telas y él veía que la mamá terminaba muy cansada y esos telares eran de madera y él siendo carpintero dijo yo voy a mejorar ese diseño del telar de mi mamá le quité esto le pongo esto esta palanca más larga y lo hizo cuando ya su mamá estaba trabajando en el telar que el hijo le hizo Toyota seguía mirando eso y decía ay será que yo soy capaz de ponerle un motor a ese telar para que mi mamá no tenga que hacer esfuerzos y logró se lo puso primer telar motorizado en Japón Toyota cuando unas personas vieron ese telar le dijeron wow Toyota hagamos de esto para vender ven un telar que funciona solo hizo la sociedad fábrica de telares y a los 20 años los socios le dijeron Toyota esto ya está como funcionando bien ¿sabes qué? ya no te necesitamos ya están las patentes ya están los diseños no vea tome su platica la parte que a usted le corresponde y diplomáticamente lo echamos ya no forma parte de la empresa 20 años de trabajo diseño su propia creación y lo echan entonces ¿sabes qué se puso a hacer? ¿carros? no estaban haciendo carros en Japón no fue fácil para un carpintero hacer carros automóviles y más empezando de cero ya con años porque ya había gastado parte de su vida pero ya conoces los resultados mi automóvil es Toyota excelente o sea que el éxito no es fácil hay que lucharlo y no se puede no rendir a la primera porque si se rinde a la primera entonces ¿cuándo llega a la segunda? mi abuelo decía no hay segunda sin primera miremos la naturaleza mire ese roble que está ahí en la selva ese árbol grande bonito usted cree que ese árbol la naturaleza lo hizo de la noche a la mañana ayer sembraron la semilla me acosté a dormir y por la mañana estaba el árbol eso es un proceso poquito 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 despacio o sea que si estaba pensando tener éxito a la noche a la mañana va a ir a esa nube porque se subió muy alto y yo también soy informático o sea que yo también entiendo de computadores de bytes de microprocesadores de PLL de memoria yo también entiendo eso o sea que podemos hablar en la misma terminología entonces sigamos el fracaso no existe para los hombres de ciencia dígame usted mismo qué es un laboratorio un laboratorio es un edificio muy costoso muy complejo donde científicos que estudiaron en las mejores universidades del mundo hacen fracasos Aurelio así como que hacen fracasos si hacen experimentos a ver cuál funciona y puede que ninguno funcione de esos 100 experimentos que hacen entonces Aurelio perdieron plata y perdieron el tiempo no porque ellos están analizando y están aprendiendo de lo que otros llaman fracaso y si ninguno funcionó dicen wow hurra aprendimos 100 maneras de no hacer el producto por aquí no es y si uno funciona dicen bingo encontramos una manera de hacer el producto entonces mire lo que es un laboratorio es un lugar para hacer fracasos para aprender de ellos o sea que si tú analizas lo que otros llama fracaso puedes sacar información aprender para el siguiente paso que vas a dar para el éxito mire el mismo Jesús empezó su negocio hace un poquito más de 2000 años unas sandalias viejas una túnica ya amarillenta por el polvo el primer papamóvil que tuvo fue un burro prestado porque no era propio ese fue el primer papamóvil y mire hoy cómo está hoy está riquísimo ya el papamóvil tiene vidrios blindados a prueba de balas ya tiene guardias de seguridad pero llegar hasta eso no fue fácil lo tuvieron que crucificar sus amigos lo tuvieron que abandonar Judas lo tuvo que traicionar Pedro dijo que no lo conocía fue fácil para Jesús el éxito usted quiere triunfar sin que lo crucifiquen sin que los amigos lo abandonen y digan mentiras de usted se subió muy alto bájese de la nube punto siguiente ¿qué más vamos a ayudarle a cambiar hoy? Ábrele ¿y usted qué? ¿usted por qué está haciendo hipnosis si usted es informático? usted me ha preguntado porque tengo problemas con bueno con mi papá y sobre todo con con mi madre actual ¿no? yo también tenía problemas con mi papá mi papá era muy borrachito y tenía problemas con mi mamá o sea que hasta ahí no hay nada raro conmigo yo también tenía problemas con mi papá yo no me entendía con él por eso yo no tomo licor porque vi el ejemplo de él yo no voy a tomar licor en mi vida y nunca he tomado licor yo no sé lo que es una borrachera pero es por eso se lo debo a mi papá que no me va a tomar licor él se lo tomaba todo bueno entonces tengo problemas con mi papá con Daniel el travieso sí pero cuánto tiempo más va a tener problemas con su papá ya usted tiene 27 años ya usted no es un pollito ya esto es un gallo grande hasta con cresta no ya usted se tiene que despapar no ya su papá tómelo como un conocido como un amigo que lo ayude en su infancia pero ya usted tiene que pensar eso en usted listo punto siguiente este después este bueno hay actitudes que no sé si son heredadas o si son aprendidas pero tengo muchas actitudes que que he copiado o heredado como dije de mi madre mi madre era este bueno mi madre mariana este era orgullosa un poco alejada también y este no sé creo que todas esas actitudes copiadas han hecho como que una más un plus como de rebelde no mire actitudes copiadas yo también pude haber copiado las actitudes de mi papá y ser un borrachito o yo estaría en una tienda cayéndome a lo mejor hasta vomitando es que uno copia lo que quiera copiar lo que a uno le parezca pero a uno no lo obligan a copiar ni siquiera en las herencias lo obligan supongamos que el notario me llame y me diga don Aurelio venga que un familiar suyo lejano le dejó una herencia yo voy allá y veo unas cajas con joyas veo unas cuentas con dólares le digo wow señor notario ¿dónde firmo? ya mismo le recibo esa herencia pero si yo llego y el notario me dijo vea ese familiar lejano le dejó eso y veo que es una caneca con tapa la destapo y eso tiene por dentro mierda caca popó digo señor notario yo no le firmo eso ni se le ocurra ya mismo me retiro de aquí y no firmé no lo recibí uno recibe lo que quiere en la herencia punto siguiente bueno creo que son esos dos puntos importantes los más importantes que tengo ahorita miremos lo orgullosa de tu mamá soberbia orgullosa a veces petulante mandona autoritaria ahora 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 quiero que la mires a ver cómo está pero lógico en la imaginación porque no te van a dejar entrar al cementerio a abrir la tumba pero imaginativamente piensa cómo está esa que era orgullosa vanidosa a veces soberbia a veces petulante imagínala pues lógico vas a imaginar ese cuerpo porque ella ya no está en ese cuerpo pero el cuerpo era lo que tú veías cuando ella estaba en vida ella ya ahora está en otra dimensión pero imagina ese cuerpo cómo quedó y también imagina cómo olía la primera semana la tercera semana el primer mes imagina el olor terrible eso es ahí quedó la soberbia ahí quedó el orgullo punto siguiente quién ha muerto que te haya querido bueno mi madre listo empecemos por ahí ahora hablamos con ella a ver qué te dice a ver qué dice a ver qué opina y bueno este y a mi padre mi papá es el que me habló de usted qué es lo que hace es un trabajo interesante y bueno todo este conjunto de lo que le he mencionado hace un momento estas actitudes de cómo me hace reaccionar a mí en este mundo como que me entra la curiosidad y también quisiera saber cómo es que funciona y todo esto de también tengo la duda de de por qué estas actitudes de dónde aparecieron es porque bueno este yo recuerdo de muy cuando tenía 18 19 era pues este tranquilo así sin una persona bien calmada no no como la que soy ahorita o como veo las cosas ahorita y este y bueno quisiera saber por qué por qué hay todo este o por qué he recibido estas actitudes o cómo es que se han creado o si son este por por lo vivido lo anterior o resentimiento tal vez inconsciente y qué hay detrás de todo esto y y y en qué es lo que en qué es lo que me ha convertido ahora en lo que soy ahora porque claro mi padre siempre dice este bueno aparte de que uno crece inmadura no este claro mi papá siempre últimamente dice que he cambiado mucho así y más que todo por las actitudes y y eso el carácter de comportamiento y bueno me quisiera saber por qué por qué ha evolucionado esto así miren le voy a poner un ejemplo yo tomo mucho café de todo tipo el café instantáneo ese que viene en granitos ya muy desmenuzados tomo el café que preparan en cafetera con el grano en Italia que muelen y supongamos que alguien me trajo la taza con café que no la tengo en este momento porque se me olvidó traerla porque a veces se me olvidan las cosas y supongamos que no miro el café pero tomo y al tomar café veo que está lleno de granos de esos gruesos se ve que la persona que lo preparó no sabía compró el paquete de café para preparar en esas máquinas que tienen filtros y no le puso filtro y no que eso está lleno de granitos de café entonces mira lo que puede suceder actitud uno escupo ese café ¡ah! que porquería ¿por qué me tendrían que traer esto? ¿por qué no me preguntaron cómo me gustaba el café? ya no quiero café y me daño yo ya toda la mañana y me la paso escupiendo esos granitos que me quedaron por dentro de los dientes actitud segunda actitud ante el mismo café no voy a cambiar nada solamente voy a cambiar la actitud segunda actitud ¿eh? empiezo a masticar los granitos y digo ¡eh! nunca había probado el café de esta manera así como masticado y me la paso entretenido masticando hay granitos actitud tres como uno con la lengua y los dientes hace maravillas yo mismo empiezo a filtrar el café y tiro a la basurera los granitos y así me tomo todo el café actitud cuatro voy a la cocina traigo un colador de esos de huequitos y en otro y en otro pocillo en otra taza cuelo el café ¿cuánto me demoré? segundos y en el colador quedó todo el ripio y me tomo el café tranquilo y no me dañé el día actitud tú seis tiro ese café a la basura y voy a otro café o le digo a la persona ve prepáramelo así que es de esta manera es que a mí me gusta y le pones un poquito de leche entonces mire todas las actitudes que he tomado en la primera me dañé yo el día renegué insulté a la persona que me trajo el café o sea que le dañé el día también a la persona en el segundo tranquilo hasta lo disfruté masticando los granitos el café era el mismo lo que era distinto es la actitud que yo asumí entonces mira que no tiene tanta importancia preguntar de dónde me trajeron ese café qué marca ese café cómo prepararon el café en qué cambiaría eso mi actitud en nada yo puedo cambiar la actitud sin que me den esas respuestas que dónde saqué esta soberbia que era de mi mamá y mi mamá la tomó de mi bisabuelo ay qué importa saber que el bisabuelo era cascarrabias ahora estamos es con usted y hoy está empezando usted su vida porque su vida pasada hoy casualmente hoy que cumple años terminó hoy terminaron los primeros 27 años ya no existen ya no los puede volver a revivir ya se fueron usted lo único que tiene son los 63 años que le faltan es lo único que tiene usted no tiene 27 usted tiene 63 abrilo como que tengo 63 claro como va a tener 27 si ya los gastó explíqueme eso que yo no lo entiendo yo soy matemático soy informático y no entiendo como usted dice que tiene 27 demuéstremelo ya no los tiene entonces se va a atormentar su vida por unos 27 que ya no tiene pudiendo disfrutar los 63 que sí usted que escoge amargarse por los 27 que ya pasaron o disfrutar los 63 que le faltan bueno puede disfrutar claro es que la lógica disfrutar lo que tengo lo que me queda lo otro ya me lo gasté y que me lo gasté bien o mal pues eso ya no importa que fui cascarrabias que fui enojón que fui corajudo que fui ya ya hoy empieza vida nueva aproveche que está cumpliendo años bueno quien más se ha muerto que te haya querido además de tu mamá el abuelo la abuela si mi abuela ¿cuánto? una semana y media dos semanas creo ya van a ser ¿cómo llama la abuela? Rosa Rosa la abuela Rosa o usted le decía de otra manera abuelita nomás le decía bueno o abu pero abu abu listo la vamos a llamar abu listo ¿era la mamá de quién? de mi papá paterna ¿y la relación con el abuelo ¿cómo era? con el abuelo en realidad yo no lo no conozco a mis abuelos 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 solo a mi abuela de parte de mi papá que recientemente falleció y a a la abuela a mi abuela de parte de mi madre que falleció un año antes de la de la muerte de mi madre ¿no? o sea hace ocho años solo a dejar ya todas las conocidas de parte de abuelos ¿no? ah listo entonces vamos a comenzar ya te voy a explicar en qué consiste tiene mucho que ver con informática tiene mucho que ver con el disco duro tiene mucho que ver con la CPU la unidad central de procesamiento esto ajá entonces cierra los ojos yo te voy explicando en el camino lo que vamos a hacer ya vamos a iniciar con un ejercicio probatorio de exploración psicoemocional como si estuviéramos explorando esos archivos grabados en esa CPU en esa memoria ROM o RAM porque también podemos grabar y borrar este es un ejercicio de imaginación y tú tienes mucha de pensamientos sentimientos emociones y recuerdos y todos tenemos recuerdos este ejercicio es como soñar despierto y te voy a indicar cómo hacerlo mientras yo cuento de uno hasta cinco piensa en cualquier momento de tu vida cualquiera cuando eras niño cuando eras grande un momento triste miedo rabia tu mamá y al llegar a cinco yo voy a hacer un chasquido con mis dedos así y quiero que me digas lo que escogiste para pensar uno dos recuérdalo siéntelo tres si era de día o de noche cuatro con quien estás cinco ahora voy a contar de uno a cinco y quiero que me digas eso que estás pensando uno dos tres cuatro cinco ¿era de día o de noche? de noche es de noche ¿y qué está sucediendo? estamos volviendo de la mansión con con mi padre y mi hermano no sé no sé pero llegamos a casa y mi mamá quiere irse parece que discutieron o tuvieron algún malentendido con mi papá y recuerdo que estábamos con también sobre una cama mientras escuchamos bueno mientras yo escuchaba que mi madre quería irse de la casa no sé a dónde pero me dio a entender de que de que no quería estar más ahí bien y al final se pusieron a hablar los y recuerdo que Daniel y yo estábamos llorando no no bueno yo no entendía por qué mamá quería irse te lo voy a explicar para que lo entiendas y te voy a poner un ejemplo con un par de zapatos hace muchos años más de 30 alguien pasó por la vitrina de una tienda un almacén de zapatos y vio un par que le gustaron entró y los compró y comenzó a utilizarlos pasado un tiempo notó que uno de los zapatos le causaba dolor ampolla malestar no sabemos si es porque era de una medida distinta o tenía un defecto de fabricación eso ya no importa el hecho es que el zapato no le encajaba bien allí había dos opciones una continuar con el zapato y ponerse todos los días a renegar este zapato quién lo fabricaría qué cuero utilizaron esa vaca a lo mejor con qué la alimentaban a lo mejor hasta cachos bien grandes tenía esa vaca y ahora uno de esos cachos me la dan el zapato todos los días amargarse renegar del zapato actitud opción dos quitarse el zapato y decir viéndolo bien me va a quitar el zapato sigo descalza si consigo otro zapato bien pero de de estar con el zapato que me dan polla y estar descalza prefiero descalza en ese caso tú que hubieras hecho continúas con el zapato o te lo quitas creo que me hubieras acercado el zapato te hubieras quitado el zapato exacto eso mismo fue lo que hizo tu mamá tu mamá un día dijo viéndolo bien yo no me siento bien con este zapato me lo voy a quitar me voy para otra parte eso fue lo que hizo y es lo mismo que te hubieras hecho entonces perdona a tu mamá por quitarse el zapato te lo explico completo porque no he terminado hace muchos años posiblemente más de 30 más tu mamá y tu papá eran jóvenes se vieron por primera vez porque antes de verse la primera vez no se habían visto se gustaron y dijeron pongámonos de acuerdo caminemos juntos todo el tiempo que podamos como un par de zapatos si llegamos a viejitos juntos bien o si no nos quitamos el zapato y eso hicieron y un día tu mamá dijo no no, no, no ese zapato no me gustó me lo quito entonces ahora sí perdonas a tu mamá y a tu papá por haberse quitado el zapato o los obligamos a que sigan con el zapato creo que lo hubiera aceptado pero o sea que se saquen el zapato sí pero es que el niño en ese momento no lo entendía ese niño no entendía pero ahora aprovechando que el adulto tiene al niño interior el adulto le puede explicar al niño interior que fue lo que pasó para que ese niño interior sane el dolor mientras yo imagino que tomo café porque no lo tengo aquí se me olvidó traerlo sane ese niño interior explícale lo que pasó ¿ya lo hiciste? sí entonces ahora donde estaba ese dolor ese sentimiento esa actitud coloca algo bonito puede ser un paisaje que te guste una playa un bosque un arco iris o de niño subido a un árbol o bañándote en una quebrada o elevando cometas papalotes ¿qué colocaste? ¿qué colocaste? una una salida de bicicleta a un lugar que se llama Espejillas y que al llegar al lugar hay un como una catarata hay un lago donde cae la misma y estoy ahí nadando con unos amigos súper disfruta esa catarata y ahora que estás allí disfrutando esa catarata vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal triste con miedo o enojado con miedo o enojado con miedo o enojado ¿ya estás ahí? ¿qué está sucediendo? Bueno, es de noche voy al patio trasero de mi casa en el patio trasero no hay luz es todo oscuro se ilumina por la luz de la luna y y ahora estando ahí solo pensando un poco en el futuro tal vez estaba pensando en que en que no 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 se demoriera mi madre pues me repites la última parte que no la capte bien ¿estabas pensando en qué? bueno en que algún momento va a llegar que como todas las personas envejecen mueren listo, sí y yo no quería que eso pase con mi mamá pues no va a pasar ni pasó lo que murió fue el cuerpo que ella tenía porque ella tenía cuerpo pero ella no era brazo ni era pierna y ahora aprovechando que estás ahí solo en ese patio con esa noche con las estrellas el universo ahí arriba vamos a platicar con tu mamá la comunicación con ella será telepáticamente intuitivamente a través de tu mente la respuesta llega a tu mente salúdala y pregúntale cómo está y la respuesta es lo primero que lleva a tu mente ¿estoy bien? estoy bien pregúntale que si ella ha estado contigo en algún momento sí sí María te voy a hacer una pregunta tu hijo Ariel es inteligente o es tonto ¿qué dijo tu mamá? cree que sí María ¿te sientes orgullosa de tu hijo? ¿qué dijo? tal vez María aprovechando que tu hijo lleva en ese cuerpo todos tus genes que tu hijo es tu extensión tu continuación tú que lo engendraste que lo viste crecer ¿qué consejo le das hoy? ¿qué consejo que sea libre? que sea libre que sea libre listo estamos de acuerdo eso mismo le dije hace un momento a tu hijo que sea él que ya no es un pollito que sea libre y hablando de eso María tu hijo tiene una amiga y tú sabes quién ¿cómo te parece? ¿qué opinas de tu futura nuera María? María y tú Ariel repite lo que tu mamá está diciendo para que quede grabado repite María porque no escuché bien ¿estás de acuerdo con la relación? ¿qué consejo le das a tu hijo? Ariel ¿qué dice tu mamá? que tiene cierto parentesco con ella y entiendes lo que tu mamá te dice no dile dile que no entendiste que te lo explique de otra manera porque yo tampoco entendí o si no también tengo a quien preguntarle porque nadie porque nadie da lo que no tiene y nadie enseña lo que no sabe a lo mejor tu mamá no sabe de eso no quiero preguntarle eso más bien a la abuela abuela abu te saludo estamos necesitando un consejo aquí para tu nieto ¿tu nieto es inteligente o tonto? ¿tu nieto es inteligente o tonto? que sea precavido que sea precavido que sea precavido que sea precavido ah bueno entendedor pocas palabras bastan abuela ya entendí que otro consejo le das ¿tu entiendes a la o o que se cuide que se cuide abuela hoy es un día especial hoy tu nieto tomó la decisión de cambiar de dejar atrás el pasado cerrar ese capítulo en el diario de su vida por lo tanto tu nieto empieza hoy de cero a construir su futuro ¿qué consejo le das para ese comienzo? que le mantenga a su papá cerca Daniel, repite lo que dijo la abuela Abu para yo entenderlo mejor ¿qué te quiso decir? a ver que lo traten mejor o lo cuide a mi papá ajá cuida a tu papá ¿y sabes a qué se refiere tu abuela cuando dice cuida a tu papá? yo sí creo saber es que es el único que tienes mi abuelo decía más vale papá bueno conocido que malo por conocer y es el único que tienes usted no tiene más o usted tiene otro papá es el único que tiene entonces hay que cuidarlo ¿hasta cuándo? hasta que se vaya porque él también se va a ir y una vez que se vaya ya él tú quedas haciendo tu vida como decía tu mamá independiente pero por ahora hay que seguir el consejo que dice tu abuela cuida a la hora que lo tienes porque cuando ya no lo tengas ¿qué vas a cuidar? una tumba en un cementerio ir a pulir ese mármol todos los domingos ¿y para qué? si hay lo que hay adentro en esa cosa oscura maloliente son huesos ahí no va a estar tu papá ni tu mamá está allá en el otro lugar tampoco no le gustaba ir en vida se va a ir en muerte a quedarse allá como si eso fuera un hotel de cero estrellas entonces ahora que empiezas vida nueva vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal para ir retirando toda esa porquería emocional toda esa basura que ya no necesitas porque ahí empiezas con actitud positiva ¿qué otra cosa negativa quieres retirar? creo que el cabecimiento ahí no va tienes toda la razón retira eso porque ya sabes que ya no falleció lo que falleció fue el cuerpo el vestido el envoltorio el cascarón el estuche entonces retira toda esa tristeza y en ese espacio coloca alegría renovación en el año 1864 los japoneses decidieron hacer un cambio una renovación decidieron dejar atrás lo viejo a lo que hicieron la capital de Japón se llamaba Edo E-D-O Edo por lo tanto los japoneses cuando se referían a su capital o a su gobierno decían miedo miedo por aquí miedo por allá o sea que miedo era el factor común de esos japoneses hasta el año 1864 y ellos dijeron no eso suena muy raro miedo no sé qué cambiarlo y le cambiaron el nombre y lo pusieron Tokio Tokio ¿qué significa oriente por donde sale el sol? el sol naciente así la pusieron sol naciente Tokio en vez de llamarla miedo pues hoy estás tú en ese mismo punto que estuvieron los japoneses hoy estás haciendo una renovación un cambio estás retirando los edos de tu vida miedo fuera mi bronca fuera mi tristeza fuera mi orgullo fuera empezando porque no era tuyo era tu mamá eso era prestado y hoy tú también empiezas de nuevo sol naciente hoy nace un nuevo sol para ti limpio fuera de basura y porquería emocional limpio y sinónimo de limpio en algunos países es Ariel limpieza total ahora que empiezas nueva vida con limpieza total Ariel ¿cómo te sientes? tranquilo claro ahora que ya estás tranquilo Ariel limpieza total observa si hay algo más que quieras cambiar reestructurar retirar hoy de tu vida mi indiferencia ¿cuál? mi indiferencia mi injerencia no entendí bien mi indiferencia ah indiferencia si tienes toda la razón indiferencia significa que uno no es diferente que es igual que todo le da lo mismo tiene razón y usted no es igual usted no es ni siquiera el mismo cuando era bebé usted se renueva periódicamente o sea que si a usted lo comparan con otro usted no es igual ¿cómo va a ser igual? puede que el otro tenga más caca pero usted tiene más orines puede que el otro tenga más moco en la nariz pero usted tiene más pelo en la cabeza puede que el otro tenga más grasa en el cuerpo pero usted tiene más mugre en las uñas o sea yo estoy de acuerdo con usted en retirar la indiferencia la comparación no usted es diferente y en muchos aspectos es diferente o sea que me parece inteligente lo que acabas de decir retirar la indiferencia entonces retírala completa total o quiere dejar un poquito de recuerdo no no, no aquí cuento de recuerdo retira todo eso bárralo con una escoba mientras tú lo barres yo imagino que estoy tomando café retira toda esa porquería emocionar y quítale el mí, mi indiferencia, eso no era suyo, otras personas también necesitan o les gusta la indiferencia, eso no es suyo, uno no puede ser egoísta, requiere eso, y coloca algo bonito donde estaba la indiferencia, la igualdad, lo mismo, lo mismo, ¿cómo quedó? lleno de gente super ahora busca a ver qué más quieres cambiar o retirar bueno, ¿cómo soy? ¿me repites? ¿cómo soy? ah, no, 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 qué pena, pero no, es su esencia, ¿cómo la vamos a retirar? lo que puede hacer es cambios, modificar un ejemplo, mi abuelo era carpintero, y él se iba por el campo buscando leños, buscando raíces, y él con esas raíces, los leños que traía a la casa, hacía obras maestras, él no cambiaba la esencia, la raíz, el tronco, él cambiaba, era la forma que le daba para convertirlo en una obra de arte, igual aquí tenemos la esencia, el tronco principal de Ariel, no lo podemos quitar, pero sí lo podemos pulir, le quitamos esto, le ponemos aquello, ampliamos esto, mejoralo, aprovechando que empieza vida nueva, retira lo negro, retira lo feo, retira las rabias, los enojos, las tristezas, retira todo eso, eso es cáscara, eso no es la esencia, es la cáscara, es la corteza que mi abuelo pelaba de esos troncos, y observa cómo queda tu obra maestra, porque esa es tu obra maestra, haz a Ariel a partir de hoy como tú crees que debe ser, como tú crees que debe quedar, para disfrutar esos 63 años que le faltan, ¿cómo quedó? un hombre bien arreglado, un hombre bien arreglado, la presentación, mi abuelo decía, una imagen dice más que mil palabras, cuida tu imagen, entonces a partir de hoy, arréglate, qué más quieres cambiar para ese hombre nuevo que hoy empieza vas a terminar lo poquito que te falta de esa parte de estudio, no digo que de todo, porque uno toda la vida se la pasa estudiando, mejorando, creciendo, evolucionando, pero por lo menos esa etapa que ya tienes casi terminada, la terminas, para que seamos dos informáticos en vez de uno, qué problema hay por el tiempo, le faltan 63 años, ahora el entero me gasto esos tres terminando y me quedan 60, si, las matemáticas no fallan, ahora el entero es quien me patrocina, cómo me consigo un patrocinador, cómo que cómo me lo consigo, usted ya lo tiene, entonces, qué decides campeón, qué problema hay si terminas, qué puede pasar, nada, mírame a mí, electrónico y escuchando problemas de los demás, en qué me perjudicó haber estudiado electrónica, en nada, ahora eso me sirve para aplicar lógica a los procesos, que algunos ponen resistencia, yo pongo un bypass, que algunos se estancan ahí como un condensador, entonces yo les aplico un transistor, un amplificador, entonces campeón, qué decides? sí, estamos de acuerdo, yo sabía que usted es muy inteligente, entonces listo, continúas, te puede gastar perfectamente esos tres añitos de los 60, y todavía te quedan 60, entonces campeón, qué más quieres cambiar, retirar, para el hombre nuevo? humildad? poner humildad, estamos de acuerdo, coloca bastante, bastante humildad, toda la que puedas, que eso no sobra, mi abuelo decía, lo humilde no quita lo valiente, ¿cómo quedó? mejoró? super, mira cómo se ve distinto, será hasta más reluciente, entonces campeón, ¿qué más quieres cambiar o retirar? ser más valiente, ser más qué? valiente, María, tú entendiste lo que dijo tu hijo, ¿qué fue lo que Ariel dijo? Ariel, dime lo que dijo tu mamá, tener el valor para hacer las cosas, ahora sí, entonces María, ayúdale con eso, si eso es lo que tu hijo quiere, dale gusto, fuera la pereza, adiós, bye, bye, aufi dasen, sayonara, au revoir, das pidaña, listo, retirado, Sí, se levantó Perfecto, ¿qué más quieres cambiar o retirar? No sentirme agredido Simplemente A la conversación que tengas con cualquier persona Le quitas el me o le quitas el mi O sea, te retiras de la ecuación y observa lo que pasa Esa persona me agrede Si le quitas el me, observa cómo queda Esa persona agrede Esa persona me grita Si le quitas el me, observa cómo queda Esa persona grita Entonces piensa en cualquier frase que anteriormente Te hizo sentir agredido Me la dices Y luego le quitamos el me o el mi A ver qué pasa O sea, te sales de la ecuación Esa persona me mira feo Quítale el me Esa persona mira feo Hay personas que miran así Pero tú te retiras de la ecuación A ver, qué recuerdas Que te haya hecho sentir mal O ya todo Mamá barrió todo eso Y usted también No dejo ni siquiera una de recuerdo Eso veo que barrieron todo Entonces no busque ya Eso está limpio ¿Qué va a encontrar lo que ya no está? Entonces qué rico que ya Entonces busca a ver qué más quieres Cambiar o retirar No pillo ¿Qué? No pillo Más Dilo un poquito más fuerte Porque como yo estoy tan lejos Yo estoy en otro país No pillo nada más Entonces quieres retirar eso Bárrelo con eso No, que no hay Nada más Ah, ya no encuentra nada más Súper maravilloso Qué rico que hoy empiezas Ariel Limpieza total La nueva vida Bueno María Llegó el momento de despedirnos Y abuela Agu Ya tu nieto Tu hijo Quedó nuevo Antes de despedirnos Antes de despedirnos ¿Le quieren decir algo? Que lo queremos mucho Lo queremos mucho Pues denle un abrazo Para celebrar hoy Para celebrar hoy ese cumpleaños De ese hijo que tanto quieren Y ese nieto Y entonces hago una pregunta ¿Quién de ustedes dos Se encarga de despertar a Ariel? De despertarlo bien feliz Bien positivo Con ese regalo de cumpleaños Es que hoy le dieron Vida nueva ¿Te encargas tu abuela Agu O tú María? La abuela La abuela Entonces despídete de tu mamá Y yo también espero aquí A que la abuela te traiga Súper feliz Súper contento Emocionadamente alegre Empezando vida nueva Abuela Abuela ¿Qué es todo eso Que le estás diciendo A tu nieto? Nada Solo Comero Ajá No, pero despídete Tu nieto abuela Porque ya tu nieto Tiene que empezar A ver vida nueva No hay que estar cumpliendo años Despiérteme ese nieto Bien súper contento Emocionadamente alegre Al día Al día despídete de la abuela Porque si no Ahí la vas a tener Todo el tiempo Despídete para que ya Siga su camino en la luz Listo Entonces ya puedes abrir los ojos Súper emocionadamente Positivo Optimista Paciente Tolerante Activo Lleno de energía No hay No hay Sí, está pesado Es que usted cree que esos 62 kilos que tiene no pesan No No mentira Se sentió no, pero tiene ¿Y cómo te sientes emocionalmente? Va, tranquilo Tranquilo ¿Listo para empezar vida nueva? Sí Entonces te hago la pregunta Que lo haga todos los renovados Si te cubro digitalmente Te pixelo ¿Permites compartir la experiencia Para enseñanza de otros? Sí, claro Bueno Entonces no te vayas Que te va a dar un Ah no, la indicación Ya te la di al comienzo Lo de cómo ver el video Y cómo descargarlo Entonces despedimos Despedimos ya esta grabación Ya sabes que tienes que esperar Como tres o cuatro minutos Para ver el video Ok